Un nuevo tiempo, a pesar del castigo, estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos, para socorrernos. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro, la fuerza más bruta, la noche que asusta, estamos luchando por sobrevivir, por sobrevivir, por sobrevivir. Para que esta esperanza, sea más que venganza, sea siempre el camino que nos deja de herencia. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo, de todo atropello, de toda injusticia, luchemos por ella y yo, para socorrernos, para socorrernos. Para socorrernos, un nuevo tiempo, a pesar del peligro, igual nos reunimos, cantando en las redes, con garra y con raza, por sobrevivir. Por sobrevivir, sobrevivir. Para que esta esperanza, sea más que venganza, sea siempre el camino que nos deja de herencia. Ah, 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 ah Gracias.